hola mis chicos buenos días aquí andamos acabamos de salir de bañar llegamos desde a las 2 de la mañana pero pues si no se me cae esta cosa pero ya anoche no despedí el vlog ahorita lo que vamos a hacer me voy a arreglar y vamos a ir a comprarle la piñata mi sobrino porque hoy es el cumpleaños de mi sobrino sigo grabando chicos bueno ya no son morning ya son las 12 de la mediodía los levantamos desde las 11 de la mañana y así es como se ve el clima afuera chicos se mira muy bonito y ahí está la alberca está la troca de nosotros muy bonito se mira el clima de aquí del valle y aquí ando mis brutes y ando un poquito mejor mis brutes ahorita estamos batallando chicos para darle la pastilla ya desperdició como tres pastillas de estas que le dio antibióticos le recetaron las pastillas y ya las perdició no se las quiere tomar se las gomita ahorita mi esposo ya le puso tomadita en los ojos ojalá que se se me limpio chicos ojalá que se alivie mi esposo se anda poniendo pantalones y anda saliendo ahí en calzoncillos déjame 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 arreglarme chicos mi peluchino donde anda se subió ahí arriba anda viendo para para afuera y brutes quiere ser lo mismo miren mi esposo mira donde anda el peluchín dice no hombre pues déjalo pues a ver si no se cae ahí en el medio y se va a atorar la pata y se va a mochar la pata esta se pone ahí para ver para afuera y brutes también se quiere subir y no puede subirse mi gordito chicos como como me chulearon a mis brutes ayer bastante bastante gente cuando veníamos mira él también se quiere subir me da risa con peluchín porque mira un señor caminando para ir a tirar la basura unos que trabajan aquí y comienza a ladrarles pero chin chicos aunque no nos crea pero peluchín es bravío que no este es muy lindo con todo se va a no ayer me lo estaban chuleando mucha gente esta brutes me lo estaba chuleando mucha gente como está diciendo y peluchín pero china todo les ladra pero si no es bravío pero si no pero si pero si y cree que hace muy bonito que que hace bien bonito la dando a gente y se encendela brutes porque le hago caricias a peluchín está enojado chicos ya se que él también se quiere subir y no puede ni no brutes no muerdas quiere morderle peluchín porque se quiere subir y él no se puede subir ayus ayu mad y miren chicos aquí me cabió toda la paleta todas las paletas que me traje es una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y me traje la más grande que viene siendo esta la de morphe 3503 perdónen chicos la última vez hice un vídeo y les dije como dos veces 3509 y no es 3509 yo no sé dónde saqué el nueve es 3503 chicos y miren me cupió aquí está la bolsa de jeffree star y así me cupió chicos necesito acomodarlo primero así como iba así así y ahí está chicos y me cupió y en esta si la fuera metido aquí aquí no me cabía nada no me no sea esto es es el mismo casi el mismo tamaño pero lo malo es que éste se abre así así de ladito y éste se abre de arriba so no no topa las esquinitas aquí arriba eso no no me dejaba cerrar los chicos y aquí traje todo este maquillaje aquí tengo lo demás y aquí tengo más brochas setting spray el espejo este no me lo iba a traer y no sé por qué me lo traje porque me traje este de jeffree star y aquí me traje todos los labiales de jeffree star bueno chicos déjame arreglarme porque ya son las 12 y lo que me gusta hacer chicos estoy aquí arreglándome arriba de la cama me gusta poner una servilleta y pone todas mis brochas aquí tengo lo demás porque no quiero que se me vayan a manchar las fundas como las fundas son blancas y no quiero eso chicos aquí pongo mis brochitas abajo de las servilletas déjame sacar estas también guarda melón guarda melón por aquí la persona ahí está que what chicos, como me veo como me veo, me veo bonita o no o me miro feita le digo a mi esposo que me compré esta blusa y me siento bien bien cómoda con esta blusa está suavecita, me gustó puedes andar como si nada como si no tuvieras nada no es cierto pero se siente cómoda chicos vayan y búscalo en la tienda de Ross yo me la compré en la tienda de Ross y se siente bien suavecita la blusa esta y este look este look no va combinado con esta blusa chicos pero como como voy a ponerme otra blusa ahorita que venga voy a poner de otro color yo creo los colores que traigo del maquillaje ese es el color que voy a ponerme para la fiesta chicos, esta no es, o sea el color no combina con este pero está bien chicos, el maquillaje ahorita lo que vamos a hacer vamos a ir a comprar la piñata o no sé si vamos a ir a almorzar primero o que quieres no sé lo que quiera ¿quieren almorzar primero o qué? pues ya son las 1.39 si quieres dale para allá a ver donde comemos miren chicos pedí una limonada ya estamos aquí en la pulga y ordenamos unos tacos de bistec no creo que está bien y así es como se mira vamos a comer unos tacos mira aquí están los tacos y aquí está la cebolla, cilantro y limón todos tuvieron tacos chicos, los tacos están bien ricos mi esposo tajo chiles torreado ¿cómo se dice? torreado chiles mi lopito no le echó nada no es puro limón miren chicos, tienen la piñata de jojo y tiene la piñata de lama ¿cómo se llama? lama es de fortnite y mi güero quiere la piñata de fortnite ¿ya güero? mira, tienen esta piñata también de LOL está bonita LOL miren chicos, esa es la piñata que le compramos a mi sobrino para el medio no, que no pegue el techo, mi hijo que no pegue allá arriba y tiene el nombre chicos es una estrella le van a hacer la piñata de chinko chinko little star y tiene su nombre le pusimos el nombre de mi sobrino ahorita les enseño más adelante y mi esposo ay que es ama mi esposo compró bastantes bolsas de dulces para echarle dice mi esposo para que se hagan garras compró bastantes dulces si se va a revienta que se reviente con bastantes dulces para que se hagan garras los dentistas con los dientes de los huercos compró bastantes dulces chicos para la piñata ay mi güero lleva la una piñata sin dulces no es piñata es que chale lo dice ay mi güero lleva el palo se lo hicieron del mismo color va a ser el color de este de como baby blue la fiesta y color va a ser de tres colores yo creo va a ser como blanco y de este color y este color como gold no no es gold plateado como color plateado si papi ahí sales así es como pusimos la caja ya la cerramos ya pusimos el regalo y ahorita ya lo voy a envolver déjame envolverlo chicos ahí está chicos ahí quedó el regalo de mi sobrino y ahora sigue la piñata vamos por la piñata le puse ese color de moño porque es más o menos va a ser ese color pero no hallamos el papel del mismo color ese fue el papel que hallamos pero vamos a seguirle con la piñata miren chicos estas son las bolsas que compró mi esposo estas son tienen son mixteadas estas tienen mixteadas son como chicles y paletas y estas son de chile agarramos una nomás de dos dos de chile estas son de chile que tienen bastante ya se me antojo y estas son estas son paletas mixteadas así es como vienen estas y ocho estas también estas son chicles y en estos ocho estas y yo mire esta y luego las eché estas son paletas de bombón se llaman bomboleta kits o sea bomboleta kits pero se llama maleta esto es todo lo que compramos y lo que quepa chicos aquí en esta piñata lo que quepa lo que vamos a echar yo escogí este escogió mi esposo yo escogí estas yo escogí estas y este mi esposo escogió estas dos y vamos a ya le hice el agujerito aquí ahí está chicos chicos esto está riquísimo el bombón no se enfoca quítate es bombón y tiene pink y white son paletitas de bombón son estas y estos se agarraron dulces y todavía no acabó chicos ya mero ya mero miren chicos no se apresa muy bien en las cámaras pero ahí está chicos ahí está déjame arreglar aquí porque aquí es donde le hice el agujerito aquí en el medio para que no te vean aplastadito esponjadito mejor ahí está bueno déjame arreglarme a ver espérame 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 porque le voy a tomar una foto chicos miren chicos este es mi outfit que tengo una blusita con unos jeans negros y mis taconcitos esos son los tacones que traigo son de panita más o menos ahí están y ahí anda brutis perdonen a mi brutis y así me hice mi pelo y así anda mi güero yo puso esa camisa de american fighter y eso y así anda carlos vestido y así anda chino y este grupito está pesada ¿verdad? yo no sé mi amor ahí no creo que vámonos si vete despacito porque si no se volan todas las vámonos chicos vámonos para la fiesta que ya ya vamos media hora tarde uy derek mija 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 Lucas, toma la picture! ¿Qué? Derek! Derek! ¿Estamos bien moviendo? Still covering his face with the blue Derek! ¿Qué pasa un poco? No! He's so cute Derek! 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 Derek, d&d! Derek, d&d! Tia, d&d! Yay! ¡Yay! Smile. Oh, sorry. I took a little bit. It actually just got in here, right? It actually just got like right here. ¡Yay! Hi, everyone. My name is Blanco. How you doing? How you doing, guys? Hi. Hi. This is nuestra familia. Hey. A familia. Gary, what up? What up? Hey. Well, stay here. Hey! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Do it. 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 que bonito se mira llena de cake de los otros es vino, es este vino no, 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 no ya, ya, ya ya, ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya Mom They're going to needать pay attention Mom 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 Thank you Here Here After the board's legs up Ooooh you see this thing That's real Yes Hopefully you this timeаб Here Hopefully Did it Long time blocking Finally Oh Oh, thank you mommy. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, you like that much! ¡Wow! Baby, take me a bit of something. I'm taking everything, baby. Baby, take a picture to the mother of the motor. ¡Suscríbete! 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 ¿Puedo usar el topo? Use it, use it, use it. Oh, I see it! It's beautiful! Hey, I don't know. It's beautiful! What is it? Is it walking? Is it walking? Are you going to put Derek inside the box or what? I'm strong! It's a big one! Oh my gosh! It's a big one! Look at me! He has a horse! He's lucky I have nothing to do with. Wow! Look at that! Look at that! Look at that! Wow! Can we open it? I don't know. If this one on the top is for the piece when it's a little bigger. I think it is a section. Just this. He's like, okay, you got to ring out. Are you going to stay with Derek? Yeah, I love Derek. Look at that. We need to open it. He really wants to ring. Aww! He loves it! Thank you guys! You're welcome, sister! Where are you, Doña Yebeca? It didn't come out in the whole video! Look at that! Look at that! Look at that! It didn't come out in the whole video! Look at that! What are the ingredients that I've done with you? See what's got this! It's coming out in the organ I love my brother! He hits it! L jetzt in the chat, but It's honestly nice! Clicking out! Clicking out! Clicking out! Clicking out! Clicking out! It's like, but I have changed it. ay que bonita ay que bonita la mamá